Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 25 de enero del 2021, son las 5.52 de la mañana. Y miren, el día de hoy quiero ser muy preciso acerca de quiénes pueden participar en la promoción horizontal. En verdad, aunque hemos sido muy puntuales en la situación de los requisitos que se necesitan para poder participar, aún así hay dudas particulares que han salido y me han compartido tanto en redes sociales como en correo electrónico. Entonces, quiero llegar al punto clave, ¿ok? El UCCAM también sacó un documento, un tríptico, donde vienen las preguntas más puntuales. Y de estas preguntas yo me quiero enfocar en algunas respuestas que son muy precisas. Primer detalle, a ver, ¿cuáles son los requisitos para el programa de promoción horizontal? Recordemos este detalle. Una cosa son los requisitos y otra cosa lo que te van a evaluar. Si tú cumples con los requisitos, significa que puedes participar. Y es ahí la respuesta y el punto medular. Así que primero, debes de ostentar un nombramiento definitivo o equivalente. ¿A qué se refieren equivalente? Los que entraron con la reforma de Peña Nieto, entraron con un código 89, que después les cambiaron a un código FU, y después este código FU tenía que cambiar un FV. A todos ellos ya les tienen que dar el código 10. Pero en algunos estados, no sé por qué razón, no se los han dado. Pero ese es un equivalente. Ahora, otro código que es equivalente es el código 95 sin titular. Estos en algunos estados, porque también va a depender del estado, pueden aceptártelo. ¿Cómo sé si el mío sin titular? Si se dan cuenta, en el nombramiento viene fecha de inicio, que viene la quincena y el año en el que ingresaste. Y en fecha final o fecha de término del contrato, vienen puros nueves o puros ceros. Eso significa que tu contrato jamás termina. La plaza es tuya. Esos elementos debemos de analizar. Este equivalente, en ocasiones el código 95, sí lo avalan. Habrá que esperar si en la convocatoria viene esta puntualización. Segundo aspecto, importantísimo, desempeñar la función que corresponde a tu categoría. Como sabemos, en el programa de promoción horizontal, en la parte de hasta abajo, vienen las categorías, que es el anexo 1. Las categorías que pueden participar. Todas estas que son aquí, si viene tu categoría, que viene en tu talón, significa que tú sí puedes participar. Y la categoría debe de estar en lo que dice enfrente. O sea, si tú me dices, maestro, es que mi categoría es 0364, pero estoy como profesor de enseñanza de secundaria. Entonces, tu categoría no aplica con la descripción de donde tú debes de estar laborando. No sé por qué a muchos compañeros tienen una categoría y un nombramiento específico que, ejemplo, les dice, tienes que ser docente frente a grupo y los ponen en tics, en lectura. O sea, los cambian de función que dice su nombramiento y jamás les cambiaron el nombramiento. Entonces, si tú no estás desempeñando la función que te corresponde, no vas a poder participar. Maestro, mi perfil y mi nombramiento y mi categoría dice que soy docente, pero estoy cubriendo desde hace años una subdirección, una dirección. ¿Puedo participar? La respuesta es no. No estás cumpliendo la función que corresponde a tu categoría. Para ellos, lo recomendable es que se vayan para la promoción horizontal y logren basificar en ese nivel para seguir avanzando. Siguiente elemento, cubrir el perfil del nivel, grado o asignatura que imparte de conformidad en el catálogo aprobado para el programa. En ocasiones hay compañeros que, por ejemplo, su perfil es matemáticas y están dando otra asignatura. En esto se refiere específicamente para aquellos que están cubriendo una asignatura o un nivel que no le corresponde. Nivel, o sea, hay maestras de preescolar que están cubriendo una plaza de primaria o maestras de primaria que están cubriendo una plaza de preescolar. Y ustedes me van a decir, pero en su momento, en su momento sí se valía. Esto sí se permitía y me contrataron con esas reglas. Y a ese punto quiero llegar porque pareciera que no fue muy específico en ese elemento de que ustedes sí podrían participar. Si fueron contratados con ese perfil en ese nivel, sí podrían participar, pero necesitamos revisar el profesiograma en el año en el que tú fuiste contratada o un poquito más atrás. Siguiente elemento, tener un mínimo de dos años ininterrumpidos, ininterrumpidos con nombramiento definitivo en la función en la que participe en el programa. Aquí hay que hacer una aclaración porque tal vez más al rato que te voy a platicar de eso, el USICAM no lo puede aclarar debido a que dice dos años ininterrumpidos con nombramiento definitivo. Obviamente para participar debes de tener nombramiento definitivo. Aquí no hace mención, se supone que no hace mención que debes de tener dos años con el nombramiento definitivo. No, se menciona que si tú ya tienes los dos años y en ese momento ya tú te dieron el nombramiento definitivo, podrás participar. ¿Dónde o en qué momento debes de cumplir los dos años? Los dos años justo al momento en el que salga la convocatoria. La convocatoria sale el 5 de marzo. Si para el 5 de marzo tú ya cumples los dos años, podrás participar. Si no, no. Y les he mencionado, tanto en Resolviendo Dudas como en los videos anteriores, que pidan una constancia de años de servicio. Eso tiene que ser con su operativa, con la Secretaría de Educación de su estado. Ahí acérquense. Y si no, pregunten a los directores. Yo hablo de operativas porque eso existe en mi estado. Pero si no, pregunten a su director o a su supervisor dónde está su dirección general o su dirección operativa o dónde puede solicitar dicha constancia. Maestro, yo tengo una beca comisión y me incorporo apenas. ¿Podré participar? No. Una beca comisión interrumpe la función docente. Entonces tú no puedes participar. Maestro, yo me voy de una licencia porque estoy embarazada. ¿Puedo participar? La respuesta es sí. Las licencias con gravidez, esas sin problema, vas a poder participar. Tu antigüedad se sigue acumulando. No, solamente espero que, imagínate, que puedas hacer el examen y que no justo en ese momento te toque estar dando a luz. Que sería muy complejo, ¿no? Poder participar mientras estás en una situación compleja o distinta. Y bueno, para el caso de secundaria debes de tener un mínimo de 12 horas impartiendo la misma asignatura. Alguien me escribía, el número 11 se contrapone contra el 10. No, a ver, si tú tienes 12 horas en la misma asignatura, puedes participar. Si tú tienes 12 horas en dos asignaturas distintas, por ejemplo, yo tengo 12 horas en matemáticas y 12 horas en física. Podré participar en ambos procesos siempre y cuando cumpla con el perfil de matemáticas y cumpla con el perfil de física. Si yo logro cumplir esos dos perfiles y tengo mi nombramiento definitivo y tengo todo lo demás, podré participar en ambas asignaturas. Si no, no puedo. Ahora, hablemos del profesiograma. El anexo 2, ay, perdón, este detalle. El anexo 2 saca un profesiograma de todas las áreas de conocimiento que deben de estar en ese nivel. O sea, aquí dice, para preescolar necesito estas áreas de conocimiento. Si tú no tienes estas áreas de conocimiento, no te voy a dejar participar. Pero más abajo menciona algo que es muy puntual y que debemos de potenciarlo. Dice lo siguiente. El personal cuya formación no esté considerado en las áreas de conocimiento, porque tú me puedes decir, es que mi licenciatura no aparece. Ok. Podrá participar en el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos si se encuentra en uno de los siguientes supuestos. El primer supuesto es lo más importante. Para el personal docente que ingresó al servicio público educativo previo a la publicación de este programa, se observará, en su caso, los perfiles emitidos a partir del 2014. ¿Cuáles son estos perfiles? Estos. Los del servicio profesional docente. En la descripción te voy a dejar estos perfiles para ver si tú entras donde aquí vienen en estos perfiles, dependiendo obviamente de tu nivel, primaria, secundaria, ok. Chécalo para ver si aquí si apareces. Si apareces aquí, agarra este documento, guárdalo y cuando te pidan presentar evidencia de que tú fuiste contratado para ese nivel, porque en su momento esos perfiles lo permitían. Ahí está. Tú lo presentas y te tienen que dejar participar. Ok. Y agrega otro al evento o profesiograma establecido al momento de su contratación. Este podría ser el detalle. ¿En qué momento te contrataron? Y habrá que buscar el profesiograma de ese año. Pero es muy difícil. Es muy difícil encontrar un profesiograma así. Yo estuve buscando en redes sociales y miren, encontré este documento. Le voy a hacer un zoom. Que es del 9 de marzo del 2006. Y es un profesiograma que es de la Secretaría de Educación de Jalisco. Y aquí están las categorías y los requisitos que pedían para poder contratar en esos niveles. Vean este detalle. Normal, básica, en preescolar o primaria, licenciado en educación preescolar y obtener dictamen escalafonario. O sea, ven estos detalles. Y estamos hablando de 2006. La verdad desconozco si la CEP tiene algún lugar todos los profesiogramas anteriores. Que yo espero que sí. Ahora, con esto quiero cerrar. O sea, el día de hoy, el día de hoy, a las 4 de la tarde, ustedes ya lo conocen, es el compañero, el profesor Gustavo Vázquez, que él es asesor de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, que no sé por qué no se ha cambiado el nombre UCCAM. Eso ya tendría que ser parte importante de ellos. A las 4 de la tarde, en el Facebook, va a hacer una transmisión en vivo, donde va a hablar del programa de promoción horizontal. Y él es de UCCAM. Entonces, las dudas que tenemos, podemos preguntárselas directamente a él. Voy a hacer una retransmisión al mismo tiempo en vivo, aquí en el canal. Las preguntas que ustedes dejen aquí en el canal, en esa retransmisión, automáticamente las voy a copiar y se las voy a pegar aquí en la transmisión que él tenga para ver cuáles y cuántas no resuelven. Aunque él es del Estado de México, el programa de promoción horizontal aplica a nivel nacional. Entonces, a lo mejor unas dudas que son específicamente del Estado no nos interesan, pero habrá una gran parte de elementos que sí nos van a interesar. Y tal vez podamos andar o resolver nuestra duda que tengamos. Repito, los que estén en la transmisión a las 4 de la tarde aquí en YouTube, voy a estar copiando sus preguntas y las estaré pegando en Facebook. Yo espero, ahorita le voy a mandar un mensaje aquí en la página de Facebook. Ojalá algún día se pudiera presentar aquí en el canal. Y por qué no platicar acerca de los procesos, qué les parece. Sería bueno que también ustedes escriban ahí en los comentarios, acepten la invitación del maestro Jaime para una charla en su canal de YouTube, sobre los procesos, ojalá se pueda presentar. Que entiendo perfectamente que algunos o algunas personas no podrían juntarse conmigo porque recuerden que yo soy una fuente no oficial, ¿ok? Bien, ahí está la información. Traté de ser muy puntual. Les agradezco por haber visto el video. Cuídense mucho, denle like, compártanlo. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!